Hola a todos, hoy les quiero mostrar un angelito que aprendí a hacer por YouTube. Esto pues no fue idea mía, pero yo le hice unos cambios al video que vi y es este angelito. El que yo vi estaba hecho solamente con el dowly y utilizaron este dowly de 4 pulgadas, pero yo quería utilizar un papel que fuera más fuerte, ya que el dowly es muy delgadito y yo quería que fuera más fuerte para que dure más. Así que lo que hice fue que primeramente pinté el dowly utilizando estas pinturas de deco art que son en colores metálicos. Se llaman deco art so soft, este color se llama light teal, este otro baby pink, golden yellow y luminous gold. Con una esponjita yo fui pintando sobre el dowly y una vez que lo tengo pintado como este, lo pegué sobre un papel blanco, sobre un pedazo de papel, pegué el dowly. Utilicé la pega de alins, la de tacky glue, le coloqué en ciertas partes, principalmente en los bordes y luego con el dedo le arregué la pega para que no quedaran embolsada la pega y luego la pegué y al pegarla con un pañito le pasé así para que quedara bien adherido al papel. Y lo corté a la mitad de un dowly como este, que este es de 6 pulgadas que ven en este paquete. Puedes hacer dos ángeles, lo cortas a la mitad y puedes hacer con una mitad la parte de abajo del angelito. Y para las mangas necesitas un ponchador de scallops de 2 pulgadas como este y vas a ponchar un círculo y este lo vas a cortar a la mitad también para formar las dos mangas. También otro cambio que yo le hice fue las alas, las alas que utilizaron en el video que yo vi eran con el mismo papel del dowly pero no me gustaban así que corté estas alas con el die de las c6 que es este que está aquí, este die que es el tamaño más grande y este viene en este set que se llama Winch Beauties, yo le corté la parte de las antenitas y la parte de esta parte de aquí y la dejé así. Entonces para la cabecita utilicé unas bolitas de madera y tengo varias aquí que conseguí de unos collares que rompí y las pinté. Estas de acá yo las pinté con una mezcla que hice con pintura acrílica acrílica de este color Vintage White y Coffee Latte. Hice una mezcla y pinte estas bolitas. Pero en este caso yo las voy a usar así sin pintar. Aquí ya tengo una previamente montada ya que es un poquito difícil porque la cinta es más ancha que los huequitos del botón. Para la parte de la aureola utilicé un botón y lo que hice fue que introduje la cinta de abajo hacia arriba por uno de los orificios y dejé una colita así larga y el otro extremo lo metí por el otro rotito del botón, por el otro rotito del lado contrario. Y entonces las dos puntas las introduje por la bolita y las amarre en la parte de abajo. Para formar la parte del trajecito vamos a pegar de esta manera con la pega caliente. Pero primeramente yo voy a colocar esta parte y le quiero poner aquí un poquito de pega en esta parte del botón para que se mantenga en su lugar. Y luego voy a colocar un poquito de pega aquí dentro. Para pegar la base de la cabecita. Así. Y entonces voy a cerrar aquí con la misma pega caliente. Así. 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 en esta parte también le podemos poner un poquito de pega para que la cabecita se mantenga hacia el frente luego por la parte de atrás le vamos a pegar las aritas que nos quede la parte de la unión hacia atrás así y luego vamos a formar las mangas de esta manera y vamos poniendo parejo los scallops y luego vamos a pegar aquí en la unión donde cerramos las mangas y lo voy a pegar del cuerpito del angelito y por el otro lado ahí lo tenemos entonces yo le hice aquí un lacito con la misma cinta que le puse para colgarlo y se lo voy a pegar por aquí y también le ponemos poner este tipo de cintas alrededor del traje y vamos a pegarle por aquí que está como despegado entonces vamos a empezar pegándolo por aquí detrás poniendo la pega en ciertos lugares y y y y y y y aquí lo cortamos y y ahí tenemos un angelito azul le podemos pintar la carita pintándolo unos ojitos y una boca o lo podemos dejar así simplemente y también le podemos poner unos brillitos eh yo utilicé de estos botones para la aureola y y y tengo aquí varios cortados en estos colores en el color rosita que es el baby pink en este mismo color que hice que es el light teal tengo este otro que este es este es este el de golden yellow y este es el mismo que utilicé primero que es el luminous gold y estos los tengo para hacerlos con los niños en la escuelita bíblica y aquí tengo cortados para las mangas y como ven es algo fácil de hacer sencillo y se ven súper bonitos y cuando lo hacemos con el doble pegado sobre el papel pues nos queda más durito y es más duradero y es un hermoso adorno que puedes poner en el arbolito de navidad y también lo puedes llevar como un regalito para alguien especial bueno espero que les haya gustado mi video y que puedan tomar ideas para hacerlos suyos espero que hagan muchos angelitos y nos vemos en la próxima gracias